¿Será esta la grabación real de Gente Sombra en Vídeo? Las muestras son totalmente aterradoras. ¡Ey, qué tal, legión! Esta vez te presentaré dos videos. Uno que complementa al otro. En el primero podemos ver cómo un columpio, al parecer, se está moviendo totalmente solo. Y una persona lo va a grabar con su celular. Y esto lo notamos por la cámara de seguridad. Presta atención. El segundo video es aún más misterioso, porque ahora vamos a ver la toma desde la perspectiva del que graba en su celular. Presta atención a ver si notas algo extraño. ¿Te fijaste? La segunda persona que está parada en el árbol no está en la grabación. Sí se notan las cámaras de seguridad, pero una grabación del celular no aparece. ¿Será esto algo paranormal? Déjame conocer tu opinión acá abajo, en los comentarios. ¡Es el legión! ¡Nos vemos! ¡Chau!